Estaba todo ganado, que teníamos que poner ganas, garra, y bueno, sirvió y por suerte lo pudimos dar vuelta. Confianza y no solamente confianza, sino técnica, táctica, estrategia, garra, corazón, pero no es solamente garra, sino también es lo que planteaste vos como técnico y lo que pueden responder los jugadores. Sí, seguro. Gracias a Dios en Villegas hay muy buen básquet, así que por suerte lo pudimos levantar a esa derrota y dar la vuelta acá en casa. Una de las grandes cosas que se destacan, yo veía algunas felicitaciones que ustedes iban teniendo a través del Facebook por el triunfo, y destacaban, ¿no? Todos jugadores que salieron de acá de Villegas, que tuvieron su escuela con Bernardo Ochoa, bueno, ¿tiene algo especial, tiene otro gusto ese hecho? Sí, ni hablar, el 80%, salvo los dos chicos que vienen de Pico, somos todos chicos que nos criamos acá en el club, que pasamos toda nuestra adolescencia, bajo las intuiciones de Bernardo y que aprendimos todos a jugar acá, así que si bien somos todos, la mayoría, dos o tres de cada, de diferentes categorías, siempre fuimos a todos viajes juntos, pasamos muchas horas dentro del club, y eso tiene un gustito especial, por supuesto, sí. Tiene un gusto especial y también después de tanto tiempo volver a salir campeón. ¿Hace cuánto no se jugaba al básquet o que se había quedado ahí como dormido el básquet villeguense? Y se jugó en 2007, cuando salimos campeones, y después entraron de vuelta los chicos en el 2011, me parece, 2012, por ahí, que entraron. 2007 a 2011, ahí ya son un par de años, tres, cuatro años, se paró de vuelta hasta el 2013, donde comienzan a formar este grupo nuevamente, y este año, bueno, con este resultado. Realmente, bueno, esfuerzo, sacrificio y también todo hecho a pulmón. Sí, ni hablar, cuando terminó el partido, justamente hablamos con Gustavo, una emoción muy grande, porque también con él, con Andrés y con Gustavo, teníamos siempre la idea de volver a hacerlo, pero nunca imaginamos que a tan corto plazo íbamos a tener los resultados de estos, ya sea deportivamente, como el apoyo de la gente y de toda la gente villega, ¿no? Quizás la gente como que, al principio decía, bueno, el básquet de a poquito se fue sumando y los fue acompañando, incluso acompañándolos allá hasta Pehuajó, ¿no, Andrés? Sí, los primeros partidos creo que entraba algo de 60, 70 personas, contábamos más o menos a la gente, y el último partido entraron, para entrar 283 personas, y había 60, 70 chicos, 50 que no pagan entrada, que son los chicos de Vasca, así que era impresionante la cantidad de gente que había, muy bueno. Muy bueno eso, y además mucho trabajo, ¿no? Muchos entrenamientos, ¿cuántas veces entrenaban por semana? Tres veces, por eso más, lula en miércoles y jueves, o si jugábamos un sábado, que esta vez no sucedió, entrenábamos los viernes. Los viernes. Además, bueno, poniéndole mucha garra en cada entrenamiento, hicieron preparación física también. Sí, sí, arrancamos desde enero, que estamos de fines de enero haciendo la preparación física, y estuvimos hasta principios de marzo, y bueno, ahí arrancamos con la pelota hasta que arrancó el torneo. ¿Y se mira de reojo otras ligas, miran otras estrategias, otras jugadas, se planifica en función de eso, a ver dónde están las virtudes de su equipo, de los rivales? Sí, seguro, estamos continuamente mirando, viendo, aprendiendo, y bueno. ¿Primer título como técnico? Primer título, primer título. Dos campeonatos, un título, venimos bien, 50%. 50%. ¿Y Chirola, campeonatos? Yo tengo el del 2007 acá con Bernardo, y los dos del año pasado con Gustavo, ahí en Atlético de Medina. En Atlético de Medina. Bueno, la gente de Medina también les mandó un saludo, veía por las redes sociales, también por Facebook, que también, ¿no? Reconociendo el triunfo. Sí, la verdad que nos quedaron muchos amigos ahí con Gustavo, así que algunos de ellos nos vinieron a visitar, que siempre estamos en contacto, vamos a comer asado, todo, así que quedó muy buena relación, porque se había armado un grupo muy lindo. Así que los chicos también nos vinieron a ver la final, así que muy contentos también por eso, cosechar amigos, que es lo que importa. ¿Y cómo queda el básquet de acá futuro? ¿Se sumaron más chicos a la escuelita de básquet? Sí, creo que fundamentalmente, también lo que hablábamos con Marcos Esteban, que en realidad el proyecto es a largo plazo, esto creo que queremos que sea el primer paso de algo que siga creciendo, ¿no? Que se sumen más pibes para que no se corte y atarde en algún momento dejar de traer refuerzos, o bien traer un refuerzo como esto, pero que tenga una cantera, una base de 6, 7 pibes de acá del club, que sigan representando al club y a la ciudad, ¿no? ¿No? ¿Notaron que creció la cantidad de chicos que se sumaron a la escuelita de básquet o al mini básquet? Sí, sí, yo creo que cada vez que fuimos avanzando en el torneo y obteniendo resultados, eso contagia. Y ya mucha gente se sumó, también gente grande por ahí que antes practicaba el deporte, el mismo domingo nos decían, oh, voy a volver a practicar, ¿se puede? Sí, ahora están todos invitados, ya lo quieren hacer recreativamente o competitivamente, eso después lo verá el técnico, pero están todos invitados a practicar el deporte, que eso es de lo que se trata, ¿no? Bueno, eso está buenísimo, ¿no? Que puedan tener esa chance, incluso otros jugadores que quizás se ven entusiasmados después de esto que pasó, volver a acercarse y sumar, esa es la idea, ¿no? Sí, seguro, ya se han contactado bastante, así que bueno, vamos a ver el lunes que viene, volvemos a los entrenamientos, toda esta semana vamos a descansar y para prepararnos ya para agosto que arranca el segundo torneo. Se disfruta este campeonato, ¿no? Sí, sí. De la manera que se consiguió, yo pensaba, lo hablamos con Mariano también, ¿no? Perdiendo acá el local, diciendo, uff, perdimos la ventaja. Yendo allá y lo que fue el partido del viernes pasado, bueno, fue tremendo, ¿no? Sí, sí. Casualmente hoy en la mañana escuchaba la nota que me habías hecho vos y vos me decías que por ahí estaba muy bueno perder, ganar y ganar acá en Villegas y yo decía que no, que quería ganar allá también y ganar acá, pero bueno, se dio lo que vos predijiste. No, bueno. Allá pensaba que también les iban a bajar el aro, les iban a romper el piso, fue parecido, ¿no? Bueno, a Mariano casi le pegan, pero bueno. Sí, a hablar, no llegaron a bajar el aro, pero les faltó solamente, me parece, eso, porque fue terrible. No, es un equipo muy agarrido, con características diferentes a la nuestra, que definían una defensa totalmente diferente a la nuestra, les convenía el juego trabado, más físico, y bueno, pero supimos entenderlo y no entrar en el juego de ellos y hacer nuestro juego, creo que fue la virtud que nos hizo ganar la serie. Eso se gana con concentración, con entrenamiento, ¿no? Sí, a hablar, cuando pasó lo del viernes, en el momento nos sentimos defraudados, porque había mucha gente también el viernes, y perder de local acá, todo lo que implicaba, en el momento nos sentimos muy mal, pero ya el otro día nos concientizamos de entrenar toda la semana para aprovechar la oportunidad que nos quedaba, que era el viernes allá, y gracias a Dios la gente también de Villegas nos acompañó, así que nos sentimos un poquito locales también allá. A veces se aprende, ¿no? De estas caídas, bueno, Ginovi le decía, desde la final del año pasado que nosotros perdimos, nos permitió que este año la ganemos, ¿no? De la manera que nos preparamos y lo hicimos. Y de la forma que la ganaron. Y de la forma que la ganaron. Bueno, acá también, bueno, un clima completamente hostil, complicado, sacan un buen triunfo allá, y definiendo acá no se podía escapar, por más que quisieran hacer lo que quisieran. No, sin hablar, ya cuando ganamos el viernes pensábamos que no había posibilidad de que se escape. Obviamente que sí, pero nosotros estábamos totalmente confiados, sabiendo la posibilidad de perder, pero totalmente confiados en nosotros, en hacer un buen trabajo y dejar todo. Y el básquet tiene esas cosas, ¿no? Que en un tiempo, en el último segundo, quizás se ha vuelto un partido, o se va un alargue, o, bueno, puede pasar cualquier cosa. Sí, faltaban 16 segundos, ganábamos por dos, por cuatro ganábamos, va, por tres primeros, después por cuatro, y no te terminás de relajar nunca, hasta que no suena la chillarra, y una carga emocional inmensa. Pero bueno, eso es lo que tiene también el deporte, ¿no? La adrenalina que tiene el básquet. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por venir, por estar visitándonos, por poder charlar de esta manera después de este campeonato, a disfrutar esta semana, descanso, y después, bueno, ya veremos qué pasa con la siguiente parte del año. Y hablar, y dejáme agradecerte a vos, a Mariano, a la radio, por difundir el deporte, por siempre estar siguiendo nos, haciendo notas para que la gente se entere cómo venimos, y a Mariano que nos dice el video que fue de mufa, pero sirvió para definir acá. El video no fue mufa, ese es el título para mí, el video fue mufa, pero sirvió. Te voy a contar algo, el sábado fuimos a una charla en Pehuajó con Juan Pablo, que editó un entrenador de TNA, de ciclista de Junín, Pagura, Julián Pagura, y justamente él, en un momento de la charla, muestra un video que le había hecho, y el tipo dice, cuando termina la charla, dice, este video se lo mostré a los chicos, cuando jugamos el primer partido de los cuartos de finales. Perdimos, dice, así que al otro partido, ni charla, diga. Ni charla, diga. Yo le iba a decir, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo con el video motivador, así que... No, pero buenísimo, muy buena onda, y la verdad que recontento que también se acerque la gente al club a difundir esto, ¿no? A difundir esto, bueno. Felicitaciones a Andrés, y bueno, a seguir trabajando, de eso se trata, ¿no? A sembrar ahora con los pichones que vienen, con el mini básquet, y pensar en un básquet mucho más activo, con más gente que se acerque, que lo pueda practicar, y disfrutar también. Bueno, gracias a vos, a todos, y sí, a disfrutar de esto que no se da todos los años, así que... No, la verdad que no. Y después, bueno, la semana que viene ya poner la cabeza en el próximo torneo, y para nada, para traer nuevamente el triunfo a Villegas. Pasa, Anaki, en tu mañana infinita.